El inesperado deceso de André Marín ha dejado un hueco irreparable en los medios de comunicación, debido a que el famoso conductor y reportero tuvo una trayectoria inigualable, pues llegó a formar una de las carreras del periodismo deportivo más exitosas en México. Marín logró pasar por empresas como Imevisión, TV Azteca, Fox Sport y Televisa, y falleció a los 52 años, luego de una larga batalla contra una enfermedad que poco a poco lo fue desgastando, y que además lo alejó de la televisión. Su muerte se dio a conocer en la madrugada de este lunes 16 de septiembre, y fue confirmada tanto por la empresa de Chapultepec como por algunos de sus compañeros y colegas, como David Faitelson. Pero exactamente, ¿qué causó el fallecimiento del periodista? Poco antes de que el COVID-19 se convirtiera en pandemia, André Marín enfrentó una serie de padecimientos tras haberse contagiado de una bacteria, que le causó pérdida de peso y apetito, además de fiebre y diarrea. Poco a poco el comentarista logró salir de esta, y por momentos logró una mejoría. Tanto que pudo regresar a la televisión, aún en Fox Sports. Sin embargo, luego de unirse a las filas de Televisa y ser uno de los fichajes estrellas de 2DN, junto a David Faitelson, Marín volvió a alejarse de la pantalla chica para atender problemas de salud. Incluso hace algunas semanas había solicitado donadores de sangre para el periodista, debido a que estaba por recibir un doble trasplante de pulmón, órganos que se vieron dañados por la bacteria que contrajo años atrás. Pero todo parece indicar que en las últimas horas el comentarista tuvo complicaciones en su intervención quirúrgica, y eso le habría causado la muerte.